Hola, ¿qué tal amigos de La Boutique? Bienvenidos a un día más dentro de la cocina y como siempre les traigo recetas súper fáciles, súper sencillas, pero también muy buenas. Y al día de hoy para la convivencia, para salir con los amigos, no quedar mal en las fiestas o simplemente para un antojito en casa, vamos a hacer un dip para acompañar nuestras papas que tanto nos gustan. Vamos a hacer un dip que viene siendo de cilantro con jalapeño y estos son los ingredientes. Vamos a necesitar ajo en polvo como condimento, sal o nor suiza para sustituirla, el cilantro fresco o deshidratado o los dos para agregar más sabor, limón, una latita de jalapeño, queso crema y media crema. Vamos a ver cómo se hace y todo el procedimiento para que vean que es facilísimo. Y bueno, vamos a comenzar a poner todos los ingredientes dentro de la licuadora. Si nuestra licuadora le batalla un poquito para moverle a las cosas, para mezclarlas, vamos a comenzar por nuestros ingredientes que son líquidos. Una vez que ya tengamos todos nuestros ingredientes líquidos, vamos a molerlo. Esto va a ayudar a que también la mezcla nos quede un poquito más cremosa y con más sabor. Los jalapeños los vamos a poner completos junto con las zanahorias y las cebollitas que trae también. Y por último vamos a poner los últimos ingredientes que es el ajo en polvo, una pizca, nuestro nor suiza, lo molemos todo y lo emplatamos. Y mientras hacemos eso, vamos a esperar a que Jessy venga. Yo llegué, amiga. Bienvenida. Olí rico. Y dije, creo que alguien está cocinando en Expresa. Y mira, aquí estás. Pues aquí estoy. Amiga, ¿qué nos preparaste el día de hoy? Pues mira, pruébalo. Esto es un dip para todas las fiestas, para unas papitas. Y yo digo que puede quedar con estas de queso, con papas de jalapeño o naturales. Hasta se me hizo agua la salida, amiga. Pero bueno, yo me esforzaré. Pruébalo. No importa que uno esté a dieta, ¿verdad? No, no importa. Está hecho con cosas naturales. Eso. Y ajo de California, por cierto. ¿Te gustó? No se siente el ajo de California, señora. Está muy rico. Ay, amiga. ¿Lo recomiendas para una fiesta, una reunión? Me picó. Si les gusta el picante, o poquito, está perfecto. Y si no les gusta el picante... Póngale menos chiles. Menos chiles. No le pongan tanto vinagre. Tráganme un refresco. Bueno, mientras me consigamos el refresco aquí a Jessy. Ya lo probó. Y pues al principio sí le gustó. Le pueden hacer ustedes sus modificaciones a la receta. Más crema, más queso, lo que gusten. Pero nosotros volvemos en corto a la boutique. Vámonos.